bienvenidos amigos del canal ridículo total de 35 con viernes de luz y es que por lo visto esta vuelta del de luz después de este breve descanso que hace dos semanas con su mínimo histórico era de un 14 con 3 por ciento de cuota de pantalla en esta ocasión aunque lidera un 12 con 4 por ciento y ni siquiera 900.000 espectadores creo que es un ridículo total antena 3 veo como canta pese a que tiene un 10 con 6 por ciento cuota de pantalla como es un programa que dura menos sí que es cierto que tiene más espectadores pero tienen menor cuota de pantalla 974 mil y bueno no no evidentemente no tenía chicha el viernes de luz es decir que te reluya de por sí vaya a presentar el de luz y para colmo sea su hija que no tiene ninguna chicha ninguna chispa que te nos pudiera interesar a nadie evidentemente pues eso hace que el viernes de luz haya vuelto con el mínimo histórico ya pesa aún a pesar de que ya lo fue hace dos semanas pero se vuelve a superar para mal así que nada eso son los datos de audiencia de ayer me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo